Precio y de gracia Oye, así es más que deseado No, pero ahorita No hace bien, tú tal vez compras mejor ¿Cómo quedamos? Tienes cuatro Ve tú, que tienes te quiero Sí, necesito ¡Oh, excesivo! Mira que el candidato Sí, la que aprieta a repetar Mira a Prate, mira a Prate Mira a Prate El mando dijo que está tranquilo ahí No te quiero, no te quiero No te quiero hermano No te quiero hermano No te quiero hermano No te quiero hermano A mí nada me quiere Es que lo railroad shout como ah Te quiero decir Nada Yo quiero ver Ésta que lo veo a la otra No tal vez esa madre No tal vez que lo voy a usar Oye es el sol Esa gente Yo no acer мож ese Mori Para Esta es la Esta es la Espera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!